Hola, muy buenas a todos y todas, bienvenidos a Susan Pati, yo soy Susana y hoy os traigo un vídeo para enseñaros estas jarras modulares que tengo aquí. En concreto, más en específico esta, que está ahora mismo de oferta de stock off, para que la veáis como es, porque claro, en la foto siempre vemos, pero no apreciamos. Hace poco alguien me escribió y me dijo, es que yo cuando lo veo, cuando tú lo enseñas, veo exactamente cómo es el producto y ya me hago una idea más real de si me gusta o no. Entonces, ¿por qué no? Si lo tengo, ¿por qué no os lo voy a enseñar? Yo estas me las cogí cuando fue octubre, en el pin october, que estaban también las dos de oferta juntinas, ¿de acuerdo? Y son la misma jarras modular, pero de distintos tamaños y distintos colores. Ahora mismo, la oferta es de esta en concreto, que es de 350 mililitros y vienen dos en un pack. El precio no lo sé, porque acaba de salir la oferta ahora mismo. Entonces, esta jarra modular está muy bien, porque nos va a traer las medidas en onzas y en mililitros. No sirve para medir, no sirve para llevar batidos. Me estaban preguntando hace un rato si valían para el aceite y para el vinagre. Pues ahí depende. La abertura, para que veáis como es una abertura grande, serviría para beber. Y yo, pues no sé, ahí cada uno al gusto. No tiene un difusor pequeño para que regule la salida de aceite y de vinagre, pero nadie te quita de meterlo. O sea, si quieres. Yo lo veo pues para purés, para batidos, para llevártelo por ahí y hacer tus batiditos energéticos o cositas de estas, pero cada uno encontrará la función que le viene. También serviría como bote mezclador, ¿de acuerdo? Porque puedes echar las cantidades y luego utilizarlo para mezclar y batir cosas. Me parecen muy cookies. O sea, la medida es una medida muy, muy aceptable para la cocina y para hacer cosas en cocina. Como te digo, si haces purés, pues puedes meterlos en estos recipientes en la nevera. O sea, el recipiente es hermético totalmente, ¿de acuerdo? Tiene un sello perfectamente hermético. La tapa también está genial. Y no os quería enseñar nada más que esto. O sea, no tiene mucha ciencia. Abre, es rectangular, se adapta muy bien a la nevera por la forma que tiene. Y tiene una forma que es aquí como más traslúcida y está más transparente. La transparente es para que veamos mejor el contenido que tenemos dentro. Y la traslúcida es un poquito más para que nos sirva para agarrar y que no resbale como antideslizante, ¿vale? Y en un principio, esto es lo que os puedo contar de estos dos recipientes. Este no está a la venta ahora mismo, estuvo en octubre. Que este es de un litro, que lo estaba mirando ahora la capacidad que lo pone aquí debajo. Y este otro es de 350 mililitros, que lo pone también ahí. Lo que pasa es que no se ve bien en el vídeo, en la cámara. Entonces, si os gusta, que sepáis que he estado oferta toda esta semana. Y vienen dos a un precio muy, 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 muy asequible. Bueno, me despido ya. Espero que os haya gustado el vídeo. Darle a like, compartirlo, suscribiros al canal. Recordaros que hay un sorteo esta semana, el sábado, de un libro. Y que os apuntéis. Buscar el vídeo del sorteo, que está... Pues lo colgamos el sábado pasado. Y comentarlo para poder participar en esos libros. Y deciros que posiblemente haya otro sorteo, pero no os voy a decir en qué vídeo va a ser. Así que este sorteo va a ser encubierto, ya os lo comento, para la gente que de verdad sigue el canal. No para la gente que ve sorteo en la publicación y entra a verlo, sino para los que sois fieles, fieles. Entonces va a haber un sorteo encubierto también de libros esta semana. Atentos a los vídeos que subo. Y con esto y un bizcocho, nos despedimos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!